Con un fondo de papel tapiz y con versos bien disimulados Pretenden todos acercarse a mi, con la intención de solo hacerte daño Demuestran cuerpos hechos a mano, y hacerte creer que solo se han creado Son bellas letras que ya van por ti, dentro de hojas de papel reciclado No puedes pretender llegar a ser un dios No puedes inventar lo que jamás pasó Sales de casa y te hace chancha, con la visión de un pueblo irreal Solo por tu dinero ellos están, solo con la exclusiva falsedad Ellos quieren que tú sepas más, pero no quieren que sea la verdad Pizarras notas te van a inyectar, el morbo de mi se apoderará ya No puedes pretender llegar a ser un dios No puedes inventar lo que jamás pasó No quiero el lado verde de la información No puedes pretender llegar a ser un dios Con falsas ilusiones Se roban la conciencia De un pueblo que padece De un pueblo que padece De un pueblo que padece De una manera inocencia No puedes pretender llegar a ser un dios No puedes inventar lo que jamás pasó No quiero el lado verde de la información No puedes pretender llegar a ser un dios Con falsas ilusiones ¡Gracias!